en numerativa de algunos proyectos y de obras en marcha. Estas tienen que ver con la concreción ya de algunas obras solicitadas a través del financiamiento del plan Más Cerca del Gobierno Nacional que precisamente son, que ya hemos recibido parte de algunos fondos para darle inicio a las obras que tienen que ver con la ampliación del playón deportivo del Paseo Parque de la Ciudad que prácticamente va a ser unas tres veces más grande en extensión con la iluminación del sector, son muchos metros cuadrados el que va a tener prácticamente van a traer tres canchas de deporte estilo bolito como sea un playón bien grande va a ser, eso también va a quedar para el uso futuro de actividad, de actividad deportiva que pueden hacer las escuelas con iluminación, con veredas, con bancos, así que la verdad es que es muy importante va a servir también como playón para la fiesta de las colectividades cuando nos toque y se hace en ese lugar, un terreno que hay que levantar pero bueno, ya se hizo licitación para la compra de hormigón así que va a... ¿Con qué fondos esto? El del plan Más Cerca justamente, el plan Más Cerca que es del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Planificación, ¿te se acuerda? Sí Un tiempo atrás habíamos recibido, habíamos firmado todos los convenios todas estas cuestiones, así que bueno ¿Y esta es una obra que va a demandar qué cantidad de dinero? Lo total del plan Más Cerca nosotros tenemos una financiación de 3.300.000 que se van recibiendo distintas partidas y vamos avanzando en los distintos proyectos Exactamente